Míralo al pibe Míralo al pibe Cómo sigue Un millón de vueltas Siempre se esfuerza Y ya tendrá Su recompensa Él agarra su ocampera Y aunque la vida Se torne fea Le da pelea A la ra ira la ra Míralo a dónde va Más rápido que una estrella fugaz Lo ha intentado todo No se rinde jamás Y él agarra su ocampera Y aunque la vida Se torne fea Le da pelea La la ra ira ra ra La la ra ira ra ra La la ira ra ra La la ira ra ra ¡Gracias!